Hoy, en la segunda parte de la entrevista con el alcalde Edwin Montes, nuestro compañero Yondairo García habló con el mandatario acerca de varios temas de interés público. En este primer bloque, las obras en las calles urbanas y la vía Son Son La Unión serán los temas a tratar. Usted en la entrevista anterior habló de dos proyectos importantes de pavimentación de dos bloques de calles, igualmente otro bloque de calles con los recursos que darían por no realizar como normalmente se hace a la fiesta del maíz. ¿En qué van estos proyectos y se van a realizar? ¿En qué sectores? Bueno, claro que sí. Ese era un tema fundamental para el municipio. Yo, de hecho, en el informe de gestión lo mencioné con mucho entusiasmo porque era una gestión que se venía ya realizando desde antes y que iba bastante avanzada. En este momento tenemos justamente esos tres proyectos. Uno de ellos ya, de hecho, inició, que son 10 calles que se va a hacer con un proyecto regional de regalías, donde van calles de varios sectores del pueblo. Van unas en Buenos Aires, van otras en el barrio Colombia, van otras en el barrio El Trigal y que, de hecho, en este momento ya hace rato se la adjudicó, pues ya tiene contratista, se adjudicó el contrato y está ya como tal empezando. Hay otro contrato también de otras 10 calles que también es con recursos de la gobernación y del municipio, que venía gestionando hace bastante tiempo también. Es un proyecto que ya se concretó, que ya tiene contratista, que ya se adjudicó que tiene contratista, que de hecho el lunes, el próximo lunes, va a haber la, será la socialización de ese proyecto y donde van una gran cantidad también de calles muy malas que el municipio tiene. Buena parte de ellas ubicadas hacia el sector del barrio Guanteros. Buena parte, pues, de esas calles que van ahí en este proyecto, del barrio Salomé también. Bueno, aquí hay calles malas por muchas partes. O sea, que ese también ya va para adelante y pronto empezará otro, que ese sí está en este momento en licitación, no tiene contratista, no se ha adjudicado todavía, pero que muy pronto se hará, que es el que tiene que ver con esos recursos del que usted menciona, pues, de tema de fiestas y eso, que son calles muy centrales, que son las que van del antioqueño para abajo, que es el Caney, que es por allí, por el barrio Los Llanitos, aquí por el barrio, aquí cercano al Fuente Clara. En fin, calles, pues, muy necesarias que se van a pavimentar y que yo sé que al final del año el municipio en materia de Maya Vial Urbana va a tener otra cara. Eso, pues, es importante. Eso sumado a otras que hemos venido también pavimentando con recursos propios, con la cuadrilla que el municipio tiene, a través de la Secretaría de Infraestructura. Entonces, esto, si Dios quiere, para cuando finalice el año, vamos a estar hablando de que más de 30 calles vamos a tener, si Dios quiere, pavimentadas en un solo año. Precisamente, alcalde, hablando del cambio de alcantarillado, hay un sector, hay muchos, usted mismo lo reconoce, que hay muchos sectores en mal estado, en cuanto a vías en el municipio de Sonzón, en la cabecera municipal. Uno de ellos es el, entrando al barrio Palermo, la vía hacia la industrial, incluso se está deteriorando bastante el ingreso al municipio por la ciudadela. Esos sectores, el que queda al lado, saliendo para la avenida del Río Arriba, a mano izquierda, digamos que son sectores de los que no se habla. Exactamente, pero yo sí le puedo hablar de esos sectores, porque tenemos proyectos con ellos también. El barrio Palermo, que comprende la salida hacia el liceo, la salida del pueblo, que comprende la carrera quinta, que va hasta todo el barrio Arriba, entre carreras 13 y 14, abajo en Pío 12, que ya va hasta la urbanización que se va a empezar a desarrollar de Vegas del Páramo, por la calle 14, también al otro lado de Vegas del Páramo. Todo eso se va a hacer ahorita con Aguas del Páramo, vamos a hacer un contrato con Aguas del Páramo, para intervenir estos sectores, porque yo no puedo esperar hasta que se haga el plan maestro de alcantarillado, que es el año entrante, porque es urgente desarrollarlo, es urgente hacerlo para avanzar en ese tema de pavimentación. La salida del pueblo es esencial, es muy importante y a muchos conductores les da muy duro, porque están muy malas condiciones, pero yo no lo puedo arreglar ni pavimentar, porque no tiene alcantarillado. Entonces, ese va ahorita ya rápido con Aguas del Páramo. Y ya la entrada, que es al frente de la Ciudadela, ese sí le vamos a hacer un reparcheo completo grande, con asfalto, que ese proceso ya está adjudicado también, y de hecho ya hemos estado haciendo por ahí algunos parcheaditos, algunos huecos muy feos que han habido, en otras calles que sí no están para pavimentar, porque ya están pavimentadas, ya tienen su reposición, pero se han deteriorado también con el paso del tiempo, de los años y del invierno. Entonces, ese sí, ese también va dentro de muy poco para ese reparcheo como tal. Y ya con este cambio de alcantarillado, pues avanzar ya así rápido también en pavimentación, especialmente en la que tiene que ver con la salida para Medellín, que es esencial para que no estén circulando por una sola calle, saliendo y entrando, como en este momento está ocurriendo ahí en la calle, pues que pasa por el Olímpico y el Liceo. Pero entonces, ¿este año se le cambiará el alcantarillado a todo ese sector de Palermo? Sí, señor. Por lo menos. Sí, señor, este año. Pero no se pavimentará. Este año yo aspiro, y si nos va bien, al menos organizar la de la salida, la primera. Pero lo que sí va, lo que sí va este año, con seguridad, es la reposición del alcantarillado. Pío 12 abajo por el tema de Vegas del Páramo, para que también ese proyecto por fin arranque y puedan empezar a construir sus viviendas. Y aquí por la salida del pueblo, del barrio Palermo, que es muy importante, que está demasiado deteriorado y que de hecho nunca se le ha prestado atención. Pero aquí vamos a arrancar ahorita ya con convenio con Aguas del Páramo. Espero que la semana entrante me estén entregando los estudios y los diseños para posteriormente hacer convenio con ellos y arrancar con esa reposición. ¿Recursos de dónde? Recursos de Aguas del Páramo y recursos del municipio. Alcalde, ya que estamos hablando de temas de infraestructura, tomemos el coliseo municipal, que inicialmente las obras entregaban en mayo, estamos ya a mitad de julio. ¿Qué pasa? ¿Eso se mantiene cerrado? ¿Está construyendo un doble piso allá? Pues uno no ve como que avancen con las obras y que se entregue un bien tan necesario para los habitantes del municipio. ¿Somos deportistas y nos hace falta este espacio y no se entrega? No, absolutamente. Sí ha habido un retraso por parte del contratista, pero ya lo que nos falta básicamente es instalar la iluminación porque todas las redes y los postes ya están ubicados, solo falta es poner como tal las lámparas y un último esmalte como tal al piso. Ah, eso sí, y retocar todo el tema de la pintura. Pero ya las obras, digamos, esenciales, el grueso de la obra como tal en un 90% está culminado. Ha tenido un retraso, esta semana lo cité a reunión justamente para eso, porque yo soy el más interesado en que eso se termine, porque también soy deportista y porque sé de lo necesario y de lo importante que es para los semilleros, para que estén ahí retomando los torneos que hacemos y tenerlo funcionando para la comunidad. Pero ya de acuerdo a la última reunión, en los próximos días se están ubicando esas últimas cosas que hacen falta para entregárselo e inaugurarlo para el beneficio de la comunidad de Sonzonea y especialmente los deportistas. Alcalde, lo quiero comprometer, ¿cuándo se va a entregar el coliseo nuevamente a la comunidad? Es que si la semana entrante, si el lunes como quedó el contratista retoma eso que le hace falta, en dos semanas pues está terminando. Es decir que a finales de julio podremos utilizar nuevamente el coliseo. La idea mía es que a finales de este mes que estemos haciendo la inauguración, que quiero hacer una inauguración bonita con deportistas, voy a traer unos deportistas del Maidalena Medio también para hacer una cosa vistosa y como se merece una remodelación como la que estamos haciendo. Entonces lo que hace falta es realmente muy poco. De acuerdo a la última reunión, la semana entrante lo retomarían y estaría ya en 15 días seguramente entregándolo ya completamente terminado como debería estar ya desde hace días. Esperamos entonces, Sonzone TV Noticias, estar a finales de julio cubriendo la nota de la entrega del coliseo. Alcalde, ya para terminar el tema de infraestructura, la vía Sonzone La Unión, otro tema álgido, se realizaron unos reparcheos por parte de un contratista, se terminaron las obras, tuve la oportunidad de ir al municipio de Río Negro antes de que comenzaran las obras y hace ocho días tuve la oportunidad de viajar nuevamente a Río Negro y pude ver las obras de primera mano. Bueno, algunas, pues no soy ingeniero ni mucho menos, ni quiero meterme en el campo del que no sé, pero desde mi perspectiva como periodista no creo que hayan sido las mejores. Algunos sitios como inestables, igualmente las obras iban con la demarcación de la vía y no se realizó la demarcación de la vía en algunos sectores. Usted como alcalde, como máxima autoridad del municipio, ¿cómo queda a recibir estas obras así? ¿Conforme? Bueno, no, 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 absolutamente inconforme, absolutamente inconforme. Vea, hay que recordar cómo fue todo el procedimiento, cómo fue todo el proceso. Primero, pues recordar a la comunidad que es una vía que está adscrita a LIMBIAS, a LIMBIAS que pertenece como tal y directamente al gobierno nacional. No es una vía ni a cargo del departamento ni a cargo del municipio. Sin embargo, yo desde que entré busqué unos amigos congresistas, busqué hacer gestión para intentar traer recursos desde el gobierno, desde la entidad que le corresponde, a invertir ahí en esa vía por el deterioro. Inicialmente, se habló de 5 mil millones de pesos que nos habían aprobado. Finalmente, le adjudicaron a un contratista un contrato por un valor de 3 mil 100 millones de pesos en obra. Y empezaron con unas obras que cuando lo socializaron, lo que dijeron ellos es con este recurso, la instrucción que tenemos es hacer un reparcheo en algunos puntos y hacer una demarcación en la totalidad de la vía entre Sonzón y la Unión. Finalmente, lo empezaron a hacer, no estuvimos de acuerdo y les pedimos que primero empezaran aquí en Sonzón y segundo, que no se fueran tapando un que otro hueco grande, sino que trataran de hacerlo de la mejor manera y dejando lo que hicieran pues al menos transitable. Y teniendo en cuenta así unas obras principales, ejemplo, la de la vereda Tazajo en Manantiales, que era una obra que era completamente esencial hacerla de buena manera y en el alto de la onda. En Manantiales, en Tazajo, la hicieron, digamos que bien, se le hizo una inversión importante. El resto de reparcheo, la verdad, fue muy regular. O sea, no tan malo como lo estaban haciendo al principio, pero no tan bueno como debió haber quedado. Yo he puesto las quejas correspondientes, he ido a hablar, he buscado pues que se le asigne más recursos porque necesitamos más recursos y estamos esperando es que el envías saque otra licitación y que adjudique otro contrato para seguir haciendo pues una reposición. Ahí lo ideal, hay que ser honesto con eso, lo ideal es que hagan un cambio completo de la capa asfáltica porque es que eso ya cumplió su vida útil. Todo lo que se le da agua son pañitos de agua tibia y si se le hace un reparcheo a los dos meses va a necesitar otro porque es que ya cumplió su vida útil. Entonces lo que pedimos es eso, que se le adjudique un recurso como se lo merece el municipio y la región y que se le cambie completamente la capa asfáltica. Entonces, en este momento a eso es a lo que le estoy haciendo gestión, sabiendo que es complejo, o sea, el gobierno nacional es muy difícil con los recursos, estas entidades y orden nacional es duro que le asignen platica, pero sí se puede y muestra que sí se puede es que ya logramos un primer avance, no como lo queríamos, no como debió haber quedado pero se hizo. Finalmente, lo que entiendo es que el recurso no alcanzó, se terminó en las obras que hicieron y no alcanzó pues tampoco ni para tapar todos los huecos ni para hacer la demarcación, lamentablemente, y por eso es que estamos buscando más dinero con el gobierno, con el INVIAS, para que se le adjudique otro contrato a esa carretera, que cada vez le hace falta más porque está en unas condiciones bastante difíciles. Alcalde, precisamente usted habla de esas gestiones con el gobierno nacional, el INVIAS que es el encargado de esta vía que a mi modo de ver tiene esta vía muy abandonada, inicia un nuevo gobierno, digamos, pienso yo que no se debe mirar con fines políticos, pero de un partido digamos que no vinculante al partido por el cual fue elegido, de una línea política diferente, eso hará más difícil las gestiones de lo que resta de su administración, alcalde. Pues si el gobierno que ganó es coherente, no. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la propuesta principal del gobierno que ganó es el tema del campo, del agro, y Sonzón es un municipio eminentemente agropecuario, es una despensa agrícola para Antioquia y para el país, y en ese sentido lo principal para que eso siga siendo así, para que siga creciendo, pues es tener unas buenas vías de acceso. Entonces yo pienso que por ese lado puede ser muy factible de que con esos argumentos y con otros más pues podamos lograr tener la adjudicación o la entrega de unos recursos importantes para invertirle a esta carretera que cada vez lo necesita más. Además porque el sector agropecuario va creciendo cada vez más porque cada vez hay más productos de tipo exportación, cada vez hay más aguacate, pero no tenemos por dónde sacarlo. Entonces, con base en eso toda la energía y el entusiasmo va a estar concentrada en que se le asignen estos recursos. Vamos a estar buscando también unos amigos, amigos congresistas, ellos se posesionan ahorita, el 20 de julio, y a partir de ahí seguir avanzando en esa gestión que nos permita consolidar esos recursos que hace falta para intervenir en esa carretera. Alcalde, ¿por qué uno pensaría si usted lleva cerca de tres años como alcalde y se tuvo un gobierno entre comillas amigo y ahora se tiene un gobierno que no es tanto, ¿no pensaría si en esos tres años no se invirtió en la vía, en lo que queda menos? Pero usted lo ha dicho entre comillas, amigo, pero de ahí a la acción pues digamos que es muy diferente. Nosotros digamos que ganamos con una línea de gobierno y pregúntele a los demás alcaldes que también ganaron con esa misma línea de gobierno a ver qué finalmente se logró obtener con el gobierno nacional y muy poco. Digamos que no tuvo ningún peso real el hecho de ser de esa línea con el gobierno que está terminando, lamentablemente. Digamos que el gobierno hizo cosas en muchos municipios no como si hubiera querido o como lo esperábamos para estos municipios o estas alcaldías y esa es la realidad lamentablemente. Ahorita pues que nos toca buscar seguir trabajando con entusiasmo para buscar ese recurso que hace falta. De pronto ha tenido acercamientos con el presidente electo o con su equipo de empalme. Entiendo que es complejo porque incluso hasta con el gobierno departamental pues es difícil pero quizás se ha tenido un acercamiento si no con él con alguno de sus integrantes de su partido político de los congresistas electos. No, no, no. En el momento actualmente no. Actualmente no pero sí buscamos hacerlo en los próximos días cuando se termine de consolidar todo ese tema de empalme y buscar ya los acercamientos correspondientes para buscar esos recursos que tanto hacen falta para estos proyectos. Gracias. 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 Gracias.